¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De Sporting Cristal! Este es el bayón que quería ver el hincha de Cristal Un bayón de oxígeno para Cristal en este momento del partido Aparece este bayón que rompe líneas Físicamente impecable Este es el bayón que fue a River Este es el bayón que llegó a la selección El jugador que más ha mejorado Mario Salas desde que llegó Apareció bayón, hace rato tenía ganas de pisar el área Apareció bayón para llegar Vuelvo a decir una vez más Es mejor llegar que estar Se dio tiempo para amagar en el área Para hacer pasar de largo Un defensor, Araujo, la sacó de la línea Pero cuando el gol está para ti, está para ti Cuando estás en buen momento, es tu momento Y volvió a definir Yosemir Bayón Dejó de ser ese medio de juego simple De pase cercano Bayón se volvió a animar a jugar al fútbol Y apareció para marcar el segundo Yosemir Bayón en 22 minutos Un resultado más acorde con el juego Con la diferencia de Cristal Yosemir Bayón nos dice aquí en Matute que estamos Alianza Lima 0 Esporting Cristaldo